Es porque a Dios le ha placido que usted reciba ese mensaje en su corazón Es porque a Dios le ha placido en esta tarde transformar tu vida Para Él mostrar su gloria Para que las personas el día de mañana te miren y digan verdaderamente que hay un Dios Para que las personas que te están conociendo hasta el día de hoy En la situación en la cual te encuentras enfermo, postrado Bendito el nombre del Señor Cuando te vean mañana totalmente sano Predicando la palabra de Dios Glorifiquen el nombre de Jesucristo Y digan verdaderamente que hay un Dios que tiene poder Verdaderamente que hay un Dios que sana Verdaderamente que hay un Dios que hace milagros Aleluya Dios te ha escogido para hacer un milagro en tu vida Amigo que estás oyendo Dios te ha escogido para mostrar su gloria en tu vida Bendito el nombre de Dios Dios te ha escogido Bendito el nombre de Jesucristo No porque tú lo merezcas Porque tú lo merezcas Porque tú lo merezcas Porque tú lo merezcas Porque tú lo merezcas